Este jueves 16 de marzo estamos disfrutando de un día para nosotros como familia, familia Ruiz, familia Mendes, porque nuestros queridos hijos están pasando a otra etapa de su matrimonio. Estamos contentos y queremos recordarlos cuando ellos estaban pequeños y todas las bonitas cualidades que han obtenido al servir a Jehová. Estamos contentos en todo aspecto y queremos que ellos sigan adelante su matrimonio y que Jehová lo que te diga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!